Buenas tardes, buenas tardes a todos y era que bueno, agradecido por esta invitación y hablar de fútbol. Tu primera entrevista en un programa, en un set, ahora como técnico. Sí es la primera en un set, ya vinieron de COS la semana pasada a la hacienda, pero bueno, fue diferente, así que sí es mi primera. ¿Qué tan diferente va a ser esta etapa de técnico? Estuviste videoanalista, asistente con Club Deportivo del Este, hoy te toca asumir un rol muy diferente, ser el encargado de un equipo que ha estado finales y que ha sido protagonista de la LPEF. Mira, de verdad que primero que todo agradecido con el club, creo que han llevado un proceso conmigo, digo yo que productivo para todos. Conozco la institución, estuve ahí como jugador, cuando me retiro me dicen, Daniel, empieza a estudiar, empieza a estudiar, empieza a estudiar, llegaste a este camino, empieza a estudiar, aquí vas a tener para proyectarte. Obviamente no es para nada lo mismo estar como asistente o videoanalista que estar al mando del equipo. Cambia en todo sentido, pero bueno, ahí me siento muy bien hasta ahora, conozco a los jugadores, conozco a la institución, como te digo, y creo que eso es un punto a favor. Esta charla lleva ya como 20 minutos, solo que ahora estamos al aire y en vivo. Daniel, me decías que en el confinamiento, en la pandemia, la parte más estricta, estudiaste y leíste un montón. O sea, la verdad que fue un momento totalmente diferente para ti, ¿cómo lo viviste? Sí, es así. La verdad, uno como jugador a veces se desprende un poco de los libros o de estudiar, a menos que estés llevando una carrera en la universidad. Pero de verdad que yo no recuerdo haber leído tanto, estudiado tanto como lo hice en pandemia. Aproveché ese tiempo de verdad para dedicarme a estudiar, a hacer cursos, estaba haciendo la licencia de entrenador en Argentina, sumé muchas horas de estudio en ese sentido, sumé horas de estudio de videoanálisis. De verdad que traté de aprovechar el tiempo lo mayor posible y bueno, espero ahora poder sacar ese provecho en esta temporada. Antes de que David Chacata, nuestro compañero, conoce a David Chacata, hoy en su polémico, estuve en Copa Oro, recién regresando David Chacata, tenemos gráfica de cómo están las altas y bajas del Club Deportivo del Este. Quiero que ahora Blanco también me agregue, como le decimos, es muy largo Club Deportivo del Este, pero más adelante, Billy Pineda, las altas del elenco del señor Blanco. Empecemos con las bajas, se marchó Edgar Góndola, Samuel Baptista, Pedro Yadín, Sandro Canales, Kadir Evans, Valentín Pimentel, Gabriel Puzula, Diego González, Martín Ruiz y Ramiro Bernal. Mientras que las altas, Manuel Vargas llegando del Tauro, Francisco Narbón, que antes de la pandemia estuvo por los lados del Plaza Amador, Cristian Zúñiga, Andrés Rodríguez, que venía al Sporting, Adán Córdoba, Ricardo Phillips, Luis Zúñiga, Lucien Galtier y Fernando Lesme, que son las altas del plantel del Club Deportivo del Este. Ahí está, entonces. Mucho movimiento. Se le va a Janine, titular indiscutible, la temporada pasada, desde que llegó con Borowski. Pimentel, Canales. Pimentel, o sea, Daniel, ¿cómo reestructuró un equipo donde las piezas valiosas se te terminan yendo? El caso de Góndola, un central casi de toda la vida. Mira, obviamente, como tú dices, los nombres que salieron son o fueron piezas fundamentales en el club. Edgar Góndola, un líder dentro y fuera de la cancha, un tipo que en la defensa, obviamente, es un muro allá atrás. Y fuera de la cancha, tiene un protagonismo en el club muy importante. Pedro Giannini era el equilibrio del equipo, jugador creo que con más recuperaciones de la liga. Un trabajo de verdad increíble que hizo. Y fuera de la cancha también, una tremenda persona y tremendo profesional. Ni hablar de Valentín Pimentel, que nos aportó muchísimo, muchísimo dentro de la cancha. Tipo que viene, sabe estar la jugada, sabe dónde asociarse, después irse a la zona de ataque nuevamente. De verdad que Valentín es un jugador increíble. Y como profesional, de verdad, también 10 puntos. Entonces, claro, más allá de los nombres que salieron, que cumplían dentro de la cancha, eran las figuras que salieron en el camerino. Y sí era como que el punto más específico donde teníamos que buscarle esa vuelta al club, al equipo como tal, de llenar esos vacíos. Entonces, eso se hace poco a poco. No hay nadie que venga y diga, voy a suplantar a tal jugador. No, sencillamente tenemos ahora otros jugadores que esperemos saquen ese liderazgo. Y el tema del 5 puntualmente, porque se va Giannini y regresa a la LPF. Francisco Narbón, tú jugaste esa posición, entiendes que es jugar como 5. Hoy Panamá está adoleciendo de un 5 nato, me parece a mí, ante la ausencia de un Gabriel Gavilán Gómez. ¿Es Narbón un 5 que te va a dar continuidad en tu juego? Y si es Narbón, te anexo la pregunta, con minutos, un jugador de selección nacional, ¿también lo ves así? Mira, como te comentaba, a la previa del programa, Pedrito fue de los mejores, bueno, para mí el mejor volante 5 de la liga. Y cuando se da la salida de Pedro, el único que creo que podía, bueno, que puede suplantarlo ahí, es Francisco Narbón. Para mí es un especialista en la posición, es una contención de equilibrio, una contención que sabe manejar muy bien los tiempos del partido, se sabe ubicar muy bien, es un líder dentro de la cancha, habla, ordena y tiene un plus también, que es un tipo que tiene llegada a gol. Creo que la última temporada con Plaza salió por lo menos con 3 o 4 goles jugando en doble 5. Tiene buen juego aéreo y sumando a la que fuera de la cancha, un tipo serio, profesional, ordenado, y seguro que en Costa del Este se va a acoplar de la mejor manera. ¿Selección, nivel selección puede llegar? Sí, totalmente, totalmente. Se lo dije desde el primer día que llegó, que ese fuera su visión, lograr una convocatoria de la selección, lograr volver a salir al extranjero, a jugar. Creo que al final esa es la motivación que tienen que tener todos los jugadores cuando saltan al terreno de juego aquí en Panamá, es buscar una convocatoria de un microciclo, buscar una convocatoria de un partido oficial, y obviamente buscar una liga extranjera. Tenemos a David Tocata, Billy. Ahora sí, escuchamos a David Zacata, Villasun. David. Gracias, gracias, Billy. Mucha acontecida el día de hoy. Qué caballeroso, Billy. Dentro de la planificación, cuando hablamos del Darbón, estamos hablando de un jugador que tomó una decisión que no es fácil para ningún futbolista, o sea, tomarse desde un semestre hasta un año por temas personales requiere de un pensamiento profundo, ¿no? Él hace esto, ahora estás hablando de él y de lo que puede proyectar, ¿cómo recibes al jugador? ¿El momento de llegar después de un paro tan importante en tu carrera futbolística? Mira, lo primero que hablé con él fue lo que estamos conversando ahorita, que su visión fuera esa, lograr hacer una buena temporada para tener convocatoria de selección, para poder salir al extranjero, y que lo llevara con calma. La pretemporada, si bien es larga, él no llegó a la pretemporada por completo, pero le dije que lo llevara con calma. Obviamente yo lo iba a mantener exigiendo junto al PF para llegarlo a tono lo más rápido posible, pero que no sintiera presión de estar listo a la primera fecha. Con tranquilidad porque es donde vienen las sobrecargas, tiene seis meses parado, bueno, parado no porque él se mantenía entrenando, pero en el ámbito futbolístico estaba parado. Entonces no queremos que se nos sobrecargue, no queremos que haya una contractura, que haya una lesión empezando el torneo. Entonces es mejor llevarlo con calma, que vaya teniendo mucho ritmo de juego en entrenamiento, mucho tema físico con el PF aparte, y estoy seguro que va a llegar a punto lo antes posible. Llegó un volante 5 hace poco, ficharon a Manuel Vargas, pero parece que estos no son tus planes iniciales para que ocupe la posición. Detallanos un poco porque Manuel ya tiene más de 10 años en la liga y está a punto de enfrentar uno de los cambios más importantes de su carrera. Sí, y de verdad que para Manuel no habrá sido una decisión nada fácil. Se va Edgar Góndola, tengo a Luigi Mendoza, que obviamente Luigi aquí creo que lo ha ganado todo, puede ser el central con más goles en la liga. Jugué con él, jugué con Luigi, un tipo que respetaba en el camerino y en la liga como tal, por toda su trayectoria, pero obviamente necesitaba a alguien más en la posición. Dentro de las opciones que tenía, ya conozco a Manuel, inclusive jugué con Manuel y recordé un par de partidos que jugó de central y que lo hizo muy bien. Pero aparte del tema de la posición, era el tema emocional que necesitaba de Manuel. Manuel es un tipo que es líder dentro de la cancha, es un tipo que habla, no se calla, ordena, mantiene a todo el mundo chispa, a todo el mundo avispa. Y fue una de las primeras cosas que le dije, mira Manuel, necesito un jugador así, así, así. Y le dije, en prioridad lo necesito en esta posición. No es lo mismo que tú llegues de tu posición y puedas alternar con otra posición a que te llamen y te digan, vienes a jugar a esta posición. Se lo planteé, le fui claro y directo siempre. Le dije, puede haber un momento donde te coloque de contención, pero vienes a hacer una posición que es defensa central, que no has hecho, donde te voy a trabajar, donde yo tomaré el riesgo de hacerlo y de prepararte. Y él lo pensó, lo pensó con calma, no había ningún tipo de presión. Lo entendió y me dice, Daniel, estoy disponible y donde tú me necesitas estaré. Te voy a ser muy franco, Daniel. Daniel lo he entrevistado como jugador, ahora nos toca entrevistarte como técnico. Aquí en la mesa tengo dos compañeros muy resultadistas, que priorizan el resultado por encima de todo. Más adelante te quiero preguntar de Selección Nacional de Panamá, tu análisis de tu óptica de técnico. Señor David Zagata, prioriza el resultado. Me dice, quiero jugar feo, no me interesa, quiero ganar. Vives engañado, Ruki, vives engañado. Yo soy más del fútbol de posesión, creo que tú también estás identificado por ese patrón de juego. ¿Qué vamos a ver futbolísticamente de tu equipo? Va a ser un equipo que va a dominar a través de la posesión, va a ser un equipo de transiciones, un equipo que busque la velocidad rápida. ¿Qué club deportivo del Este vamos a ver? Mira, te soy sincero, mi aspecto de repente, yo soy un tipo muy competitivo, soy un tipo que de verdad me considero ganador. Aquí he estado en finales, he logrado ganar, en Venezuela también. Tengo ese ADN. Creo que el club también lo tiene. El club dentro de su poca historia ha logrado finales, ha logrado campeonatos. Eso es algo importante. El principal objetivo del equipo es sacar jugadores, es exportar jugadores. Creo que ya han salido estadísticas donde hemos sido el equipo con más jugadores del extranjero en la zona, llevar jugadores a la selección. Y creo que una muestra de eso fue la temporada pasada. Fuimos un equipo que si bien clasificó y no llegó a semifinales, en la última convocatoria del semestre pasado habían cinco jugadores en la selección. Un equipo que no estuvo en semifinales. Entonces, eso viene mucho de la forma en que jugaba Costa del Este. Y es algo de lo que yo quiero seguir. O sea, yo quiero que mi equipo juegue bien, que mi equipo entienda el juego, que los jugadores sepan a qué juegan, entiendan los conceptos de juego. Porque obviamente eso es lo que te va a hacer llegar a una selección, de repente que vamos a luchar el título. Obviamente vamos a luchar por el título y queremos ganar. O sea, todos queremos ganar. Pero sí vamos a darle esa prioridad a jugar bien. Habrá partidos donde se va a complicar y tocará usar otras herramientas. Pero la prioridad es esa. La prioridad es jugar bien. Que el jugador entienda el juego, que podamos exportar jugadores, que podamos llevar jugadores a la selección. Y el club va a ir a la línea con eso. Gracias. Escuche David Zacata. Yo, con el respeto que te merece, no te dejes engañar por José Ángel, que viene a venir aquí. Extraña. Él cree que es todo el fútbol. Es esa época del Barcelona de Guardiola que era algo prácticamente utópico. Lo que a veces se manifiesta aquí, yo lo reconozco de una manera, es que... Y creo que tú como técnico puedes tener el jugador, perdón, el equipo jugando de la mejor manera. De repente nosotros comentando todas las semanas de Puerta del Este, pues si estás en el fondo de la tabla, obviamente eso es una situación sumamente incómoda y no puedes quedar, bueno, pero estamos jugando bonito. O sea, ese es mi debate con José Ángel habitual, Daniel. Así que tú disculpa la incomodidad, no te queremos poner en esa posición. Cuando llegas a Panamá, comentabas esa experiencia que tuviste en tu país y ahora llegando acá a nuestra tierra. Cuando llegas a Panamá, ¿de alguna manera viste que este podía ser el camino que iba a tomar tu carrera siendo técnico de un club de nuestra liga? No, sinceramente no. Cuando llego a Panamá, lo vi como un trampolín. Yo venía de jugar en Costa Rica y vi la liga panameña como un sitio donde podía venir. Jugar un par de temporadas y abrirme puertas en otros lados. Sí ocurrió, de verdad que tuve oportunidades de salir. Inclusive tuve una oportunidad en Malta, en un equipo de primera edición. Tuve un mes por allá. Al final no se terminó dando nada y Panamá me seguía abriendo puertas. Cada vez que me salió una opción para irme, aquí se me abrió otra puerta, se me abrió otra oportunidad. Y de verdad que, bueno, estoy increíblemente feliz con el país. Tengo a mi esposa aquí ahora. Tuve una bebé. Ya como que estoy establecido al 100% acá. Y si bien no fue el objetivo de cuando llegué, ahora te digo que lo que Panamá me siga dando, aquí estaré. Bienvenido para ti. Entonces, enhorabuena. Daniel, hay un nombre, hay un jugador de moda, de selección, que la pregunta se ha vuelto recurrente cuando va a salir. De momento no hay cambios. César Gianni seguiría en el Club Deportivo del Este. ¿Cómo tú analizas todo lo que está ocurriendo en torno al presente del jugador y su posible futuro? Entendiendo que la LPF es un trampolín. Tú le decías, intentaste salir y las puertas se te abrieron aquí, pero uno entiende que Gianni está en el top o en el prime de su carrera, al menos en el LPF, y que es el turno que explora el nuevo sitio. No, mira, sinceramente el tema de César, como se lo dije en sentido de joda, cuando vi un entrenar que estaba en selección, le dije, no cuento contigo. Le dije, no cuento contigo. O sea, no cuento contigo en el buen sentido de la palabra. De que ya Gianni es un jugador que para mí ya está preparado para dar un salto al exterior. Vi todo el progreso de él. Tuve como jugador, obviamente, acompañándolo. Ahora como técnico, de verdad que ha tenido una proyección increíble y lo más seguro es que salga. Es lo que creo que va a pasar y es lo mejor para él, porque ya tiene que dar el salto. ¿Está entrenando contigo? Ahorita no, ahorita no, pero sí está entrenando, se está manteniendo entrenando y lo más seguro es que salga. Y me decían, tendría ofertas de Europa. Sí, sí, hay varias ofertas y lo más seguro es que ya salga. David. Disculpa, José Ángeles. Es sumamente interesante porque independientemente de lo que venga y ojalá que lo que venga para Gianni sea muy positivo, recientemente cuando estábamos en la Copa Oro escuchaba al mismo jugador de selección, el veterano, desde el propio Quintero, lo digo con nombre propio, me decían, Gianni tiene que salir, o sea, Gianni necesita tomar ya el salto, el próximo paso. Entonces es interesante porque nosotros, digamos, en los medios, por querer verlo progresar, tenemos ese deseo por él, tú como técnico, por la calidad de jugador que sabes que tiene y el tiempo, obviamente, que va pasando, lo quieres hacer, pero también hay un entorno alrededor de él que lo comienza a valorar mucho más y le meten indirectamente esa presión. Así que debe ser muy interesante esa dinámica donde, claro que, ¿quién no quisiera contar con un jugador así en el plano local? Donde me atrevo a decir que es superior a la media de la liga, pero al mismo tiempo quieres que tenga un futuro prometedor y que comience a gozar las mieles de lo que es el fútbol profesional. Entonces es una situación, me parece que viene interesante para ti en esta etapa como técnico, ¿no? Saber que tienes un gran talento pero al mismo tiempo querer que no se quede pero por los motivos correctos, obviamente. Sí, sí, totalmente. Es ese intercambio de sensaciones pero que como se lo dije, no quiero contar con él porque creo que lo mejor para él es que se vaya y qué mejor felicidad para mí que fui compañero de él y que ahora lo tuve en esta faceta como asistente el tiempo que lo tuve, de que vaya al exterior, es un jugador que ya se lo merece, ha hecho todo para estar afuera y que, ojo, si le tocara quedarse en la liga, que la siga rompiendo como lo ha hecho, pero lo mejor para él, lo mejor para el equipo y lo mejor para la liga también es que él salga. Él salga porque ya... Para la selección también. Y para la selección totalmente. Es un jugador que tiene que ya vivir otra experiencia. Antes de entrar, tenemos unas curiosidades, Daniel. Billy te va a preguntar qué te gusta comer, si cocinas y demás en las curiosidades con el invitado. Quería formularte el tema de... Yo sé que ha sido una persona que ha estado muy cerca del entorno de Thomas Christensen, ¿no? Inclusive te he visto hasta entrenamientos y demás, te gusta la forma de trabajar. ¿Qué te pareció Panamá en Copa Oro? ¿Lo catalogas de fracaso en juego como técnico? ¿Qué análisis te llevas en Copa Oro? Y si has conversado con Thomas, ¿has visto sus entrenamientos y demás? Mira, sí. Como te digo, he estado este tiempo como una esponja de conocimientos con todos los entrenadores que tuve ahorita, que yo estuve como asistente, traté de sacarle todo lo mejor. Y igualmente con el entrenador de la selección, las veces que he podido ir a ver la selección, inclusive a Ángel Sánchez, que es el que más le tengo confianza, lo cargaba loco, el profe, aviso cuando puedo ir, aviso cuando puedo ir y cada vez que hay posibilidad de ir, voy y aprendo, que para mí eso es fundamental, no es copiar lo que hacen ellos, es sencillamente ver lo que hacen y ver cómo lo adapto a mi filosofía si es necesario. Yo creo mucho en los procesos, creo que el proceso que está llevando Thomas lo veo positivo, el tema fracaso lo hablaría por un tema resultadista, de que obviamente Panamá pudo haber clasificado y que venía clasificando años anteriores, pero sí veo una evolución en el juego, veo que se está formando una identidad, no es lo mismo dirigir una selección que dirigir un club, un club tú ves al jugador día tras día, selección, ok, armas un microciclo con jugadores locales, pero después tú te toca un partido oficial y tú juegas con los jugadores de afuera, entonces no tuviste el tiempo para trabajarlos, creo en los procesos, creo que es lo mejor para la selección y para el país, que se vaya consolidando una idea, una identidad, un proceso desde categorías menores hasta arriba, que creo que es lo que está haciendo Tomás, está tratando de manejar un cuerpo técnico amplio donde todo vaya de la línea y creo en ese sentido que todo va a ser positivo. Las tres cosas que no sabías, Dani Blanco, Billy Pineda. Bueno, no sé si por las tres cosas que no sabía, pero yo sí tenía una cortita, si dejas a ir a Giannis y a cambio te ofrecen un legionario en la selección, ¿a quién sería? Guau, obviamente muchísimos. Bárcenas, ¿cómo lo Billy? Mira, Bárcenas. Bárcenas. Sí. Tiene la opción de Sombar. Tiene Yair Jaén, tranquilo. La opción de Sombar. Y ahora sí, lo que no sabía de Daniel Blanco es, vamos con la comida, no vamos a inventar en este programa cuál es la comida favorita panameña de Daniel Blanco. ¿Qué cocina? Sí me gusta cocinar, sí me gusta cocinar y comida panameña, bueno, me encanta obviamente el arroz, el poroto, pero sí me encanta cocinar, de verdad que es uno de los hobbies que tengo en la casa, me siento de repente a ver un video, tratar de copiarlo, a veces me sale, a veces no, pero sí, sí me gusta. Dos por uno, antes de la vista de Cata, técnico favorito, en general, puede ser panameño, puede ser extranjero, eso en lo futbolístico, y en lo turismo, si quieres ponerle un mote, ¿qué lugar de Panamá te gusta bastante? O sea, eres de playa, te gusta ahí, Panamá, boquete, no sé, ¿dónde va Daniel Blanco cuando tiene el tiempo libre a despejarse un poco del fútbol? No, me encanta la playa, la verdad que no he conocido, o sea, me encanta, San Blas es el sitio que más me gusta, cada vez que tengo de repente un domingo libre, un sábado libre, me puedo ir a una playa cerca, eso es para mí mi tiempo de distracción, de relajarme, de estar con mi esposa, ahorita con mi bebé, ese es mi destino. ¿El técnico favorito, técnico que le intenta copiar algo? Me gusta obviamente mucho Guardiola y me gusta mucho el tema emocional de Simeone. Ok, ok. David. Interesante mezcla. Sí. Dentro de todo lo que haya en el fútbol y bueno, el tema turístico, el tema de gastronomía y demás, me toca preguntarte por lo que va a parte del fútbol, ¿qué otro deporte te gusta, qué otro deporte sigue, si es que sigues algún otro deporte o si la vida gira alrededor del fútbol? No, sinceramente ninguno, de verdad nada, me preguntas algo de béisbol y no tengo ni idea. Siendo venezolano, ¿no? Al final es venezolano. No, no, no. ¿No practicaste béisbol en Venezuela? Mi mamá cuando tenía cuatro años me metió en todos los deportes, natación, béisbol, básquet, todo y no hubo ni una semana. Fútbol, 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 fútbol. Sabes quién es Altuve, sabes quién es Acuña, pero hasta ahí. Hasta ahí, ya. No pregunte más porque se va a tener problemas. Sí, sí mismo. ¿Estás diciendo venezolano? Al final es venezolano. Sí, pero no, obviamente iba a partidos y eso, pero no me llamaba la atención. Voy a ser hincha si juega bien del Club Deportivo del Este, Zacata. Ahí, para que sepa, si juega bien que gane la posesión 70-30 blanco. 70-30 blanco, posesión. Daniel, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Te divertiste, te divertiste, la pasaste bien. Me divertí y bueno, siempre es bonito hablar de fútbol y con ustedes que viven de esto también y que día a día siguen la liga. No nos va a cerrar la puerta, entrenamiento a puerta cerrada. No, 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 para nada. Siempre bienvenidos, siempre bienvenidos a los entrenamientos, no hay ningún problema. Saludos a tu familia, me imagino que estás pendiente de tus amigos también. Sí, sí, ahí está mi esposa a pegar el televisor, espero que mi mamá también. Así que bueno, un saludo a todos.